La disciplina divina tiene por lo menos tres propósitos. Persuadirnos al arrepentimiento, purificarnos y santificarnos. A veces, reorientar nuestro rumbo en la vida, hacia lo que Dios sabe que es mejor camino. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Para aprender, hay que amar la disciplina, es tonto despreciar la corrección. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la pasible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella, pues su mandato es una lámpara y su instrucción es una luz, su disciplina correctiva es el camino que lleva a la vida. La disciplina no debe confundirse con un castigo emanado de la dureza del corazón. La disciplina del Señor es una respuesta de su amor por nosotros y su deseo de que cada uno de nosotros sea santo.